A María Fernanda, a Laura, a María Ángel, a Mariana, a Saba y a María Paula. Llegas, oye, seis colombianas, cuantísimas. Así llegué yo con pelos. ¿Te trae recuerdo verlas? Es que yo llegué así con los chicos dorados hace casi nueve años y me traen un bonito recuerdo. Yo lo conocí cuando era flaco. Bueno, ellas nos cantan, ¿verdad? Ellas nos cantan y una vez, ¿qué te parece? Te cuje. Claro. Te cuje, vamos. Cantan. A ver. Está fallando. El que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar un nariz con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fui hasta diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Pero ven, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscando melado? Si sabes que yo errores o repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito. ¿Qué estás tirando? Que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva bebé, que me dolió, verte con la nueva me dolió, pero ya se cuesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y yo soy lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, de lo que tu novia me tiró. Eso no da ni de vida, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte, llenando la feta los shows, el parque ni el pasaporte. ¡La chica dorada! Aquí no me puede, con te cuje. Sur. Pauceita. Bienvenida, chicas doradas, gracias por estar aquí con nosotros. Mario, nos vamos contigo, Marito. Ay, espectacular, están guapísimas las chicas doradas. Acompáñenme por acá, porque quiero conocer a María Ángel. Bienvenidas al Perú, chicas. ¿Cómo le están pasando? ¿Dónde están a presentar? Cuéntenos un poquito. En su casa, hijo. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos las chicas doradas de Colombia. Y nos vamos a estar presentando en todos los restaurantes rústicas y hoteles. ¿Desde cuándo? Ya, ayer fue nuestro primer show. Fue genial, fue espectacular. Entonces, todos los fines de semana los esperamos. Bienvenidas, chicas. Ya están saliendo todas a mi camerín un ratito para conversar. Ay, qué gracia, Carlos. Sobre lo demás show. Sobre lo demás show. Ya, chicas, muchas gracias por haber estado aquí.